¡Ahhh! Bueno, muchachos, esto es para todos ustedes, ¿sabes? Los dulces, aquí no hay miedo. ¡Yo va! Esto es para ti. ¡Ahhh! 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 ¡¡Toma!" ¡Ahhh! ¡Poncita, pomo! ¡Ahhh! ¡Ay cabrón, mira esa vista! ¡Ahhh! Mi madre, oh gracias a Dios se suelto, nos damos en los tubos ahora que hija. Es tan duro puñeta, es un patillo va cabrón. Ya lo más malo pasó. Yo no suelto esto nunca. Vamos a salir con artritis de aquí. Es tan duro que nos damos en los tubos esto. No. Ya no estamos tan alto, ya lo entiendo. Ya estamos abajo, ya ahí. Ya lo di, duro. ¿Quieres ir a la mañana? 10 dólares apiece, ok? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Déjame saber, ¿cuál es el minuto? ¿En otro video o no? ¿Un solo video o otro video? ¿Dónde recibí el video? Sí, 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 no. ¿Para 10 dólares? ¿Tú bien?